Bartleby, el escribiente Herman Melville Soy un hombre de cierta edad. En los últimos 30 años mis actividades me han puesto en íntimo contacto con un gremio interesante y hasta singular, del cual entiendo nada se ha escrito hasta ahora, el de los amanuenses o copistas judiciales. He conocido a muchos, profesional y particularmente, y podría referir diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y llorar a las almas sentimentales. Pero a las biografías de todos los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bartleby, que era uno de ellos, el más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia. De otros copistas yo podría escribir biografías completas. Nada semejante puede hacerse con Bartleby. No hay material suficiente para una plena y satisfactoria biografía de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de quienes nada es indagable, salvo en las fuentes originales. En este caso exiguas. De Bartleby no sé otra cosa que la que vieron mis asombrados ojos, salvo un nebuloso rumor que figurará en el epílogo. Antes de presentar a la manuense, tal como lo vi por primera vez, conviene que registre algunos datos míos, de mis empleados, de mis asuntos, de mi oficina y de mi ambiente general. Esa descripción es indispensable para una inteligencia adecuada del protagonista de mi relato. Soy, en primer lugar, un hombre que desde la juventud ha sentido profundamente que la vida más fácil es la mejor. Por eso, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y a veces nerviosa hasta la turbulencia, jamás he tolerado que esas inquietudes conturben mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambición que nunca se dirigen a un jurado o solicitan de algún modo el aplauso público. En la serena tranquilidad de un cómodo retiro, realizo cómodos asuntos entre las hipotecas de personas adineradas, títulos de renta y acciones. Cuantos me conocen, consideranme un hombre eminentemente seguro. El finado Juan Jacobo Astor, personaje muy poco dado a poéticos entusiasmos, no titubea en declarar que mi primera virtud era la prudencia. La segunda, el método. No lo digo por vanidad, pero registro el hecho de que mis servicios profesionales no eran desdeñados por el finado Juan Jacobo Astor. Nombre que reconozco, me gusta repetir porque tiene un sonido orbicular y tintinea como el oro acuñado. Espontáneamente agregaré que yo no era insensible a la buena opinión del finado Juan Jacobo Astor. Poco antes de la historia que narraré, mis actividades habían aumentado en forma considerable. Había sido nombrado para el cargo ahora suprimido en el estado de Nueva York de agregado a la Suprema Corte. No era un empleo difícil, pero sí muy agradablemente remunerativo. Raras veces me enojo. Raras veces me permito una indignación peligrosa ante las injusticias y los abusos. Pero ahora me permitiré ser temerario y declarar que considero la súbita y violenta supresión del cargo de agregado por la nueva constitución como un acto prematuro, pues yo tenía descontado hacer de sus gajes una renta vitalicia y sólo percibí los de algunos años. Pero esto es al margen. Mis oficinas ocupaban un piso alto en el número 10 de Wall Street. Por un lado daban a la pared blanqueada de un espacioso tubo de aire cubierto por una claraboya y que abarcaba todos los pisos. Este espectáculo era más bien manso, pues le faltaba lo que los paisajistas llaman animación. Aunque así fuera, la vista del otro lado ofrecía por lo menos un contraste. En esa dirección las ventanas dominaban sin el menor obstáculo una alta pared de ladrillo, ennegrecida por los años y por la sombra. Las ocultas bellezas de esta pared no exigían un telescopio, pues estaban a pocas varas de mis ventanas, para beneficio de espectadores míopes. Mis oficinas ocupaban el segundo piso. A causa de la gran elevación de los edificios vecinos, el espacio entre esta pared y la mía se parecía no poco a un enorme tanque cuadrado. En el periodo anterior al advenimiento de Barleby, yo tenía dos escribientes bajo mis órdenes y un muchacho muy vivo para los mandados. El primero Turkey, el segundo Nippers, el tercero Ginger. Estos son nombres que no es fácil encontrar en las guías. Eran en realidad sobrenombres, mutuamente conferidos por mis empleados y que expresaban sus respectivas personas o caracteres. Turkey era un inglés bajo, obeso, de mi edad más o menos, esto es, no lejos de los 60. De mañana podríamos decir su rostro era rosado, pero después de las doce, su hora de almuerzo, resplandecía como una hornalla de carbones de navidad y seguía resplandeciendo, pero con un descenso gradual hasta las seis de la tarde. Después yo no veía más al propietario de ese rostro, quien coincidiendo en su cénit con el sol, parecía ponerse con él, para levantarse, culminar y declinar al día siguiente con la misma regularidad y la misma gloria. En el decurso de mi vida he observado singulares coincidencias de las cuales no es la menor el hecho de que el preciso momento en que Turkey, con roja y radiante faz, emitía sus más vívidos rayos, indicaba el principio del periodo durante el cual su capacidad de trabajo quedaba seriamente afectada por el resto del día. No digo que se volviera absolutamente aragán u hostil al trabajo, por el contrario, se volvía demasiado enérgico. Había entonces en él una exacerbada, frenética, temeraria y disparatada actividad. Se descuidaba al mojar la pluma en el tintero. Todas las manchas que figuran en mis documentos fueron ejecutadas por él después de las doce del día. En las tardes no sólo propendía a echar manchas, a veces iba más lejos y se ponía barullento. En tales ocasiones su rostro ardía con más vívida heráldica, como si se arrojara carbón de piedra en antracita. Hacía con la silla un ruido desagradable, desparramaba la arena. Al cortar las plumas las rajaba impacientemente y las tiraba al suelo con súbitos arranques de ira. Se paraba, se echaba sobre la mesa desparramando sus papeles de la manera más indecorosa. Triste espectáculo en un hombre ya entrado en años. Sin embargo, como era por muchas razones mi mejor empleado y siempre antes de las doce el ser más juicioso y diligente y capaz de despachar numerosas tareas de un modo incomparable, me resignaba a pasar por alto sus excentricidades, aunque ocasionalmente me veía obligado a reprenderlo. Sin embargo lo hacía con suavidad, pues aunque Turkey era de mañana el más cortés, más dócil y más reverencial de los hombres, estaba predispuesto por las tardes a la menor provocación a ser áspero de lengua, es decir, insolente. Por eso, valorando sus servicios matinales como yo lo hacía y resuelto a no perderlos, pero al mismo tiempo incómodo por sus provocadoras maneras después del mediodía, y como hombre pacífico, poco deseoso de que mis amonestaciones provocaran respuestas impropias, resolví un sábado a mediodía, siempre estaba peor los sábados, sugerirle muy bondadosamente que, tal vez, ahora que empezaba a envejecer, sería prudente abreviar sus tareas. En una palabra, no necesitaba venir a la oficina más que de mañana. Después del almuerzo era mejor que se fuera a descansar a su casa hasta la hora del té. Pero no, insistió en cumplir sus deberes vespertinos. Su rostro se puso intolerablemente fogoso y gesticulando con una larga regla en el otro extremo de la habitación, me aseguró enfáticamente que si sus servicios eran útiles de mañana, cuánto más indispensables no serían de tarde. —Con toda deferencia, señor —dijo Turkey entonces—, me considero su mano derecha. De mañana ordeno y despliego mis columnas, pero de tarde me pongo a la cabeza y bizarramente arremeto contra el enemigo. Así, e hizo una violenta embestida con la regla. —¿Y los borrones? —insinué yo. —Es verdad, pero con todo respeto, señor, contemple estos cabellos. Estoy envejeciendo. Seguramente, señor, un borrón o dos en una tarde calurosa no pueden reprocharse con severidad a mis canas. La vejez, aunque borronea una página, es honorable. Con permiso, señor, los dos estamos envejeciendo. Este llamado a mis sentimientos personales resultó irresistible. Comprendí que estaba resuelto a no irse. Hice mi composición de lugar resolviendo que por las tardes le confiaría sólo documentos de menor importancia. Nippers, el segundo de mi lista, era un muchacho de unos veinticinco años. Cetrino, melenudo, algo pirático. Siempre lo consideré una víctima de dos poderes malignos, la ambición y la indigestión. Evidencia de la primera era cierta impaciencia en sus deberes de mero copista y una injustificada usurpación de asuntos estrictamente profesionales, tales como la redacción original de documentos legales. La indigestión se manifestaba en rachas de sarcástico mal humor, con notorio rechinamiento de dientes cuando cometía errores de copia. Innecesarias maldiciones, silbadas más que habladas en lo mejor de sus ocupaciones y especialmente por un continuo disgusto con el nivel de la mesa en que trabajaba. A pesar de su ingeniosa aptitud mecánica, nunca pudo Nippers arreglar esa mesa a su gusto. Le ponía astillas debajo, cubos de distinta clase, pedazos de cartón y llegó hasta ensayar un prolijo ajuste con tiras de papel secante doblado. Pero todo era en vano. Si para comodidad de su espalda levantaba la cubierta de su mesa en un ángulo agudo hacia el mentón y escribía como si un hombre usara el empinado techo de una casa holandesa como escritorio, la sangre circulaba mal en sus brazos. Si bajaba la mesa al nivel de su cintura y se agachaba sobre ella para escribir, le dolían las espaldas. La verdad es que Nippers no sabía lo que quería. O si algo quería era verse libre para siempre de una mesa de copista. Entre las manifestaciones de su ambición enfermiza, tenía la pasión de recibir a ciertos tipos de apariencia ambigua y trajes rotosos a los que llamaba a sus clientes. Comprendí que no sólo le interesaba la política parroquial. A veces hacía sus negocios en los juzgados y no era desconocido en las antesalas de la cárcel. Tengo buenas razones para creer, sin embargo, que un individuo que lo visitaba en mis oficinas y a quien pomposamente insistía en llamar mi cliente era sólo un acreedor y la escritura una cuenta. Pero con todas sus fallas y todas las molestias que me causaba, Nippers, como su compatriota Turkey, me era muy útil. Escribía con rapidez y letra clara, y cuando quería no le faltaban modales distinguidos. Además, siempre estaba vestido como un caballero y con esto daba tono a mi oficina. En lo que respecta a Turkey, me daba mucho trabajo evitar el descrédito que reflejaba sobre mí. Sus trajes parecían grasientos y olían a comida. En verano usaba pantalones grandes y bolsudos. Sus sacos eran execrables, el sombrero no se podía tocar. Pero mientras sus sombreros me eran indiferentes, ya que su natural cortesía y deferencia, como inglés subalterno lo llevaban a sacárselo apenas entraba en el cuarto, su saco ya era otra cosa. Hablé con él respecto a su ropa, sin ningún resultado. La verdad era, supongo que un hombre con renta tan exigua no podía ostentar al mismo tiempo una cara brillante y una ropa brillante. Como observó Nippers una vez, Turkey gastaba casi todo su dinero en tinta roja. Un día de invierno le regalé a Turkey un sobre todo mío de muy decorosa apariencia. Un sobre todo gris, acolchado, de gran abrigo, abotonado desde el cuello hasta las rodillas. Pensé que Turkey apreciaría el regalo y moderaría sus estrépitos e imprudencias, pero no. Creo que el hecho de enfundarse en un sobre todo tan suave y tan acolchado ejercía un pernicioso efecto sobre él, según el principio de que un exceso de avena es perjudicial para los caballos. De igual manera que un caballo impaciente muestra la avena que ha comido, así Turkey mostraba su sobre todo. Le daba insolencia. Era un hombre a quien perjudicaba la prosperidad. Aunque en lo referente a la continencia de Turkey yo tenía mis presunciones, en lo referente a Nippers estaba disuadido de que, cualesquiera fueran sus faltas en otros aspectos, era por lo menos un joven sobrio. Pero la propia naturaleza era su tabernero y desde su nacimiento le había suministrado un carácter tan irritable y tan alcohólico, que toda bebida subsiguiente le era superflua. Cuando pienso que en la calma de mi oficina Nippers se ponía de pie, se inclinaba sobre la mesa, estiraba los brazos, levantaba todo el escritorio y lo movía, y lo sacudía marcando el piso como si la mesa fuera un perverso ser voluntarioso dedicado a vejarlo y a frustrarlo, claramente comprendo que para Nippers el aguardiente era superfluo. Era una suerte para mí que debido a su causa primordial, la mala digestión, la irritabilidad y la consiguiente nerviosidad de Nippers eran más notables de mañana y que de tarde estaba relativamente tranquilo. Y como los paroxismos de Turkey solo se manifestaban después de mediodía, nunca debí sufrir a la vez las excentricidades de los dos. Los ataques se relevaban como guardias. Cuando el de Nippers estaba de turno, el de Turkey estaba franco y viceversa. Dadas las circunstancias, era este un buen arreglo. Ginger Nut, el tercero en mi lista, era un muchacho de unos doce años. Su padre era carrero, ambicioso de ver a su hijo antes de morir en los tribunales y no en el pescante. Por eso lo colocó en mi oficina como estudiante de derecho, mandadero, barredor y limpiador a razón de un dólar por semana. Tenía un escritorio particular, pero no lo usaba mucho. Pasé revista a su cajón una vez. Contenía un conjunto de cáscaras de muchas clases de nueces. Para este perspicaz estudiante, toda la noble ciencia del derecho cabía en una cáscara de nuez. Entre sus muchas tareas, la que desempeñaba con mayor presteza, consistía en proveer de manzanas y de pasteles a Turkey y a Nipples. Ya que la copia de expedientes es tarea proverbialmente seca, mis dos amanuenses solían humedecer sus gargantas con helados, de los que pueden adquirirse en los puestos cerca del correo y de la aduana. También solían encargar a Ginger Nut, ese bizcocho especial, pequeño, chato, redondo y sazonado con especias, cuyo nombre se le daba. En las mañanas frías, cuando había poco trabajo, Turkey los engullía a docenas como si fueran obleas. Lo cierto es que por un penique venden seis u ocho. Y el rasguido de la pluma se combinaba con el ruido que hacía al tritural las abizcochadas partículas. Entre las confesiones vespertinas y los fogosos atolondramientos de Turkey, recuerdo que una vez humedeció con la lengua un bizcocho de jengibre y lo estampó como sello en un título hipotecario. Estuve entonces en un tris de despedirlo, pero me desarmó con una reverencia oriental, diciéndome, con permiso señor, creo que he estado generoso suministrándole un sello a mis expensas. Mis primitivas tareas de escribano de transferencias y buscador de títulos y redactor de documentos recónditos de toda clase aumentaron considerablemente con el nombramiento de agregado a la Suprema Corte. Ahora había mucho trabajo para el que no bastaban mis escribientes. Requerí un nuevo empleado. En contestación a mi aviso, un joven inmóvil apareció una mañana en mi oficina. La puerta estaba abierta, pues era verano. Reveo esa figura. Pálidamente pulcra, lamentablemente decente, incurablemente desolada. Era Bartleby. Después de algunas palabras sobre su idoneidad, lo tomé, feliz de contar entre mis copistas a un hombre de tan morigerada apariencia, que podría influir de modo benéfico en el arrebatado carácter de Cherqui y en el fogoso de Nippers. Yo hubiera debido decir que una puerta vidriera dividía en dos partes mis escritorios, una ocupada por mis amanuenses, la otra por mí. Según mi humor, las puertas estaban abiertas o cerradas. Resolví colocar a Bartleby en un rincón junto a la portada, pero de mi lado, para tener a mano a este hombre tranquilo, en caso de cualquier tarea insignificante. Coloqué su escritorio junto a una ventanita, en ese costado del cuarto que originariamente daba a algunos patios traseros y muros de ladrillos, pero que ahora, debido a posteriores construcciones, aunque daba alguna luz no tenía vista alguna. A tres pies de los vidrios había una pared, y la luz bajaba de muy arriba, entre dos altos edificios, como desde una pequeña abertura en una cúpula. Para que el arreglo fuera satisfactorio, conseguí un alto biombo verde que enteramente aislara a Bartleby de mi vista, dejándolo sin embargo al alcance de mi voz. Así, en cierto modo, se aunaban sociedad y retiro. Al principio, Bartleby escribió extraordinariamente. Como si hubiera padecido un ayuno de algo que copiar, parecía hartarse con mis documentos. No se detenía para la digestión, trabajaba día y noche, copiando a la luz del día y a la luz de las velas. Yo, encantado con su aplicación, me hubiera encantado aún más si él hubiera sido un trabajador alegre. Pero escribía silenciosa, pálida, mecánicamente. Una de las indispensables tareas del escribiente es verificar la fidelidad de la copia, palabra por palabra. Cuando hay dos o más amanuenses en una oficina, se ayudan mutuamente en este examen, uno leyendo la copia, el otro siguiendo el original. Es un asunto cansado, insípido y letárgico. Comprendo que para temperamentos sanguíneos resultaría intolerable. Por ejemplo, no me imagino al ardoroso Byron, sentado junto a Bartleby, resignado a cotejar un expediente de 500 páginas escritas con letra apretada. Yo ayudaba en persona a confrontar algún documento breve, llamando a Turkey o a Nippers con este propósito. Uno de mis fines al colocar a Bartleby tanamano detrás del biombo era aprovechar sus servicios en estas ocasiones triviales. Al tercer día de su estada y antes de que fuera necesario examinar lo escrito por él, la prisa por completar un trabajito que tenía entre manos me hizo llamar súbitamente a Bartleby. En el apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata, yo estaba en el escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia en la mano derecha, algo nerviosamente extendida. De modo que, al surgir de su retiro, Bartleby pudiera tomarla y seguir el trabajo sin dilaciones. En esa actitud estaba cuando le dije lo que debía hacer, esto es, examinar un breve escrito conmigo. Imaginen mi sorpresa, mi consternación, cuando sin moverse de su ángulo, Bartleby, con una voz singularmente suave y firme, replicó, «Preferiría no hacerlo». Me quedé un rato en silencio perfecto ordenando mis atónitas facultades. Primero se me ocurrió que mis oídos me engañaban, o que Bartleby no había entendido mis palabras. Repetí la orden con la mayor claridad posible, pero con claridad se repitió la respuesta. «¿Preferiría no hacerlo?» «¿Preferiría no hacerlo?» Repetí como un eco, poniéndome de pie, excitadísimo y cruzando el cuarto a grandes pasos. «¿Qué quiere decir con eso? ¿Está loco? Necesito que me ayude a confrontar esta página. ¡Tómela!» Y se la alcancé. «Preferiría no hacerlo», dijo. Lo miré con atención. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos grises vagamente serenos. Ni un rasgo denotaba agitación. Si hubiera habido en su actitud la menor incomodidad, enojo, impaciencia o impertinencia, en otras palabras, si hubiera habido en él cualquier manifestación normalmente humana, yo lo hubiera despedido en forma violenta. Pero, dadas las circunstancias, hubiera sido como poner en la calle a mi pálido busto en yeso de Cicerón. Me quedé mirándolo un rato largo, mientras él seguía escribiendo y luego volví a mi escritorio. Esto es rarísimo, pensé. ¿Qué hacer? Mis asuntos eran urgentes. Resolví olvidar aquello, reservándolo para algún momento libre en el futuro. Llamé del otro cuarto a Nippers y pronto examinamos el escrito. Pocos días después, Bartleby concluyó cuatro documentos extensos, copias cuadruplicadas de testimonios dados ante mí durante una semana en la Cancillería de la Corte. Era necesario examinarlos. El pleito era importante y una gran precisión era indispensable. Teniendo todo listo, llamé a Turkey, Nippers y Ginger Nut, que estaban en el otro cuarto pensando poner en manos de mis cuatro amanuenses las cuatro copias mientras yo leyera el original. Turkey, Nippers y Ginger Nut estaban sentados en fila, cada uno con su documento en la mano, cuando le dije a Bartleby que se uniera al interesante grupo. —¡Bartleby, pronto, estoy esperando! Oí el arrastre de su silla sobre el piso desnudo, y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita. —¿En qué puedo ser útil? —dijo apaciblemente. —¡Las copias, las copias! —dije con apuro. —¡Vamos a examinarlas! ¡Tome! Y le alargué la cuarta copia. —Preferiría no hacerlo —dijo, y dócilmente desapareció detrás de su biombo. Por algunos momentos me convertí en una estatua de sal a la cabeza de mi columna de amanuenses sentados. Vuelto en mí, avancé hacia el biombo a indagar el motivo de esa extraordinaria conducta. —¿Por qué rehúsa? —preferiría no hacerlo. Con cualquier otro hombre me hubiera precipitado en un arranque de ira, desdeñando explicaciones, y lo hubiera arrojado ignominiosamente de mi vista. Pero había algo en Barleby que no sólo me desarmaba singularmente, sino que de manera maravillosa me conmovía y desconcertaba. Me puse a razonar con él. —Son sus propias copias las que estamos por confrontar. Esto le ahorrará trabajo, pues un examen bastará para sus cuatro copias. Es la costumbre. Todos los copistas están obligados a examinar su copia. No es así. No quiere hablar. Conteste. —Prefiero no hacerlo —replicó melodiosamente. Me pareció que mientras me dirigía a él consideraba con cuidado cada acerto mío, que comprendía por entero el significado, que no podía contradecir la irresistible conclusión, pero que al mismo tiempo alguna suprema consideración lo inducía a contestar de ese modo. ¿Está resuelto entonces a no acceder a mi solicitud? ¿Solicitud hecha de acuerdo con la costumbre y el sentido común? Brevemente me dio a entender que en ese punto mi juicio era exacto. Sí, su decisión era irrevocable. No es raro que el hombre a quien contradicen de una manera insólita e irrazonable bruscamente descrea de su convicción más elemental. Empieza a vislumbrar vagamente que por extraordinario que parezca. Toda la justicia y toda la razón están del otro lado. Si hay testigos imparciales, se vuelve a ellos para que de algún modo lo refuercen. —Therky —dije— ¿qué piensa de esto? Tengo razón. —Con todo respeto, señor —dijo Terky en su tono más suave—, creo que la tiene. —¿Nippers? ¿Qué piensa de esto? Yo lo echaría a puntapiés de la oficina. El sagaz lector habrá percibido que siendo de mañana, la contestación de Terky estaba concebida en términos tranquilos y corteses, y la de Nippers era malhumorada. O para repetir una frase anterior, diremos que el malhumor de Nippers estaba de guardia y el de Terky estaba franco. —¡Gingernat! —dije, ávido de obtener en mi favor el sufragio más mínimo—, ¿qué piensas de esto? —Creo, señor, que está un poco chiflado —replicó Ginger Nat con una mueca burlona. —¿Está oyendo lo que opinan? —le dije volviéndome al biombo—, ¡salga y cumpla su deber! No condescendió a contestar. Tuve un momento de molesta perplejidad, pero las tareas surgían, y otra vez decidí postergar el estudio de este problema a futuros socios. Con un poco de incomodidad llegamos a examinar los papeles sin Batleby, aunque a cada página Terky, deferentemente, daba su opinión de que este procedimiento no era correcto. Mientras Nippers, retorciéndose en su silla con una nerviosidad dispéptica, tilturaba entre sus dientes apretados intermitentes maldiciones silbadas contra el idiota testarudo de detrás del biombo. En cuanto a él, Nippers, esta era la primera y última vez que haría sin remuneración el trabajo de otro. Mientras tanto, Bartleby seguía en su ermita ajeno a todo lo que no fuera su propia tarea. Pasaron algunos días en los que el amanuense tuvo que hacer otro largo trabajo. Su conducta extraordinaria me hizo vigilarle estrechamente. Observé que jamás iba a almorzar. En realidad, que jamás iba a ninguna parte. Jamás, que yo supiera, había estado ausente de la oficina. Era un centinela perpetuo en su rincón. Noté que a las once de la mañana, Ginger Nut solía avanzar hasta la apertura del biombo como atraído por una señal silenciosa invisible para mí. Luego salía de la oficina haciendo sonar unas monedas y reaparecía con un puñado de bizcochos de jengibre que entregaba en la ermita, recibiendo dos de ellos como jornal. Vive de bizcochos de jengibre, pensé. No toma nunca lo que se llama un almuerzo. Debe de ser un vegetariano, pero no, pues no toma ni legumbres ni come más que bizcochos de jengibre. Medité sobre los probables efectos de un exclusivo régimen de bizcochos de jengibre. Se llaman así porque el jengibre es uno de sus principales componentes y su principal sabor. Ahora bien, ¿qué es el jengibre? Una cosa cálida y picante. ¿Era Bartleby cálido y picante? Nada de eso. El jengibre entonces no ejercía efecto alguno sobre Bartleby. Probablemente él prefería que no lo ejerciera. Nada exaspera más a una persona seria que una resistencia pasiva. Si el individuo resistido no es inhumano y el individuo resistente es inofensivo en su pasividad, el primero en sus mejores momentos caritativamente procurará que su imaginación interprete lo que su entendimiento no puede resolver. Así me aconteció con Bartleby y sus manejos. Pobre hombre, pensé yo, no lo hace por maldad. Es evidente que no procede por insolencia. Su aspecto es suficiente prueba de lo involuntario de sus rarezas. Me es útil. Puedo llevarme bien con él. Si lo despido, caerá con un patrón menos indulgente, será maltratado y tal vez llegará miserablemente a morirse de hambre. Sí, puedo adquirir a muy bajo precio la deleitosa sensación de amparar a Bartleby. Puedo adaptarme a su extraña terquedad. Ello me costará poquísimo o nada y mientras atesoraré en el fondo de mi alma lo que finalmente será un dulce bocado para mi conciencia. Pero no siempre consideré así las cosas. La pasividad de Bartleby solía exasperarme. Me sentía aguijoneado extrañamente a chocar con él en un nuevo encuentro, a despertar en él una colérica chispa correspondiente a la mía. Pero hubiera sido lo mismo tratar de encender fuego golpeando con los nudillos de mi mano en un pedazo de jabón Windsor. Una tarde, el impulso maligno me dominó y tuvo lugar la siguiente escena. —Bartleby —le dije—, cuando haya copiado todos esos documentos, los voy a revisar con usted. Preferiría no hacerlo. —¿Cómo? ¿Se propone persistir en ese capricho de mula? —Silencio. Abrí la puerta vidriera y, dirigiéndome a Turkey y a Nippers, exclamé. —Bartleby dice por segunda vez que no examinará sus documentos. ¿Qué piensa de eso, Turkey? —Hay que recordar que era de tarde. Turkey resplandecía como una marmita de bronce. Tenía empapada la calva. Tamborileaba con las manos sobre sus papeles borroneados. —¿Qué pienso? —rugió Turkey. —Pienso que voy a meterme en el biombo y le voy a poner un ojo negro. Con estas palabras, se puso de pie y estiró los brazos en una postura pugilística. Se disponía a hacer efectiva su promesa cuando lo detuve arrepentido de haber despertado la belicosidad de Turkey después de almorzar. —Siéntese, Turkey —le dije— y oiga lo que Nippers va a decir. —¿Qué piensa Nippers? ¿No estaría plenamente justificado despedir de inmediato a Bartleby? —Discúlpeme, esto tiene que decidirlo usted mismo. Creo que su conducta es insólita y ciertamente injusta hacia Turkey y hacia mí. Pero puede tratarse de un capricho pasajero. —¡Ah! —exclamé—. Es raro ese cambio de opinión. Usted habla de él ahora con demasiada indulgencia. —Es la cerveza —gritó Turkey—. Esa indulgencia es efecto de la cerveza. Nippers y yo almorzamos juntos. Ya ve qué indulgente estoy yo, señor. ¿Le pongo un ojo negro? Supongo que se refiere a Bartleby. No, hoy no, Turkey —repliqué—. Por favor, baje esos puños. Cerré las puertas y volví a dirigirme a Bartleby. Tenía un nuevo incentivo para tentar mi suerte. Estaba deseando que volviera a rebelarse. Recordé que Bartleby no abandonaba nunca la oficina. —Bartleby —le dije—. Gingernat ha salido. Cruce a correo, ¿quiere? Era a tres minutos de distancia. Y vea si hay algo para mí. Preferiría no hacerlo. ¿No quiere ir? Lo preferiría así. Pude llegar a mi escritorio y me sumí en profundas reflexiones. Volvió mi ciego impulso. ¿Habría alguna cosa capaz de procurarme otra ignominiosa repulsa de este necio tipo sin un cobre, mi dependiente asalariado? ¿Qué otra cosa perfectamente razonable habría que con seguridad rehusara hacer? —¡Bartleby! Silencio. ¡Bartleby! Más fuerte. Silencio. —¡Bartleby! Vociferé. Como un verdadero fantasma, cediendo a las leyes de una invocación mágica, apareció al tercer llamado. —¡Vaya al otro cuarto y dígale a Nippers que venga! —¡Preferiría no hacerlo! Dijo con respetuosa lentitud, y desapareció mansamente. —¡Muy bien, Bartleby! Dije con voz tranquila, aplomada y serenamente severa, insinuando el inalterable propósito de alguna terrible y pronta represalia. En ese momento proyectaba algo por el estilo. Pero pensándolo bien, y como se acercaba la hora de almorzar, me pareció mejor ponerme el sombrero y caminar hasta casa, sufriendo con mi perplejidad y mi preocupación. ¿Lo confesaré? Como resultado final quedó establecido en mi oficina que un pálido joven llamado Bartleby tenía ahí un escritorio, que copiaba al precio corriente de cuatro céntimos la hora, cien palabras, pero que estaba exento, permanentemente, de examinar su trabajo, y que ese deber era transferido a Cherqui y a Nippers, sin duda en gracia de su mayor agudeza. Iten, el susodicho Bartleby, no sería llamado a evacuar el más trivial encargo. Y si se le pedía que lo hiciera, se entendía que preferiría no hacerlo, en otras palabras, que rehusaría de modo terminante. Con el tiempo me sentí considerablemente reconciliado con Bartleby. Su aplicación, su falta de vicios, su laboriosidad incesante, salvo cuando se perdía en un sueño detrás del biombo, su gran calma, su ecuánime conducta en todo momento hacían de él una valiosa adquisición. En primer lugar, siempre estaba ahí. El primero por la mañana, durante todo el día y el último por la noche. Yo tenía singular confianza en su honestidad. Sentía que mis documentos más importantes estaban perfectamente seguros en sus manos. A veces, muy a pesar mío, no podía evitar el caer en espasmódicas cóleras contra él. Pues era muy difícil no olvidar nunca esas raras peculiaridades, privilegios y excepciones inauditas que formaban las tácitas condiciones bajo las cuales Bartleby seguía en la oficina. A veces, en la ansiedad de despachar asuntos urgentes, distraídamente pedía a Bartleby en breve y rápido tono poner el dedo, digamos, en el nudo incipiente de un cordón colorado con el que estaba atando unos papeles. Detrás del biombo resonaba la consabida respuesta. Preferiría no hacerlo. Y entonces, ¿cómo era posible que un ser humano dotado de las fallas comunes de nuestra naturaleza dejara de contestar con amargura a una perversidad semejante, a semejante sin razón? Sin embargo, cada nueva repulsa de esta clase tendía a disminuir las probabilidades de que yo repitiera la distracción. Debo decir que, según la costumbre de muchos hombres de ley con oficinas de edificios densamente habitados, la puerta tenía varias llaves. Una la guardaba una mujer que vivía en la guardilla, que hacía una limpieza a fondo una vez por semana y diariamente barría y sacudía el departamento. Cherky tenía otra. La tercera yo solía llevarla en mi bolsillo y la cuarta no sé quién la tenía. Ahora bien, un domingo de mañana se me ocurrió ir a la iglesia de la Trinidad a oír un famoso predicador. Y como era un poco temprano, pensé pasar un momento a mi oficina. Felizmente llevaba mi llave, pero al meterla en la cerradura encontré resistencia por la parte interior. Llamé. Consternado, vi girar una llave por dentro y exhibiendo su pálido rostro por la puerta entreabierta, entrevía a Barleby en mangas de camisa y en un raro y andrajoso desavillé. Se excusó mansamente. Dijo que estaba muy ocupado y que prefería no recibirme por el momento. Añadió que sería mejor que yo fuera a dar dos o tres vueltas por la manzana y que entonces habría terminado sus tareas. La inesperada aparición de Barleby, ocupando mi oficina un domingo con su cadavérica indiferencia caballeresca, pero tan firme y tan seguro de sí, tuvo tan extraño efecto que de inmediato me retiré de mi puerta y cumplí sus deseos. Pero no sin variados pujos de inútil rebelión contra la mansa desfachatez de este inexplicable amanuense. Su maravillosa mansedumbre no sólo me desarmaba, me acobardaba, porque considero que es una especie de cobarde el que tranquilamente permite a su dependiente asalariado que le dé órdenes y que lo expulse de sus dominios. Además, yo estaba lleno de dudas sobre lo que Barleby podría estar haciendo en mi oficina en mangas de camisa y todo desecho un domingo de mañana. ¿Pasaría algo impropio? No. Eso quedaba descartado. No podía pensar ni por un momento que Barleby fuera una persona inmoral. ¿Pero qué podía estar haciendo allí? ¿Copias? No. Por excéntrico que fuera Barleby, era notoriamente decente. Era la última persona para sentarse en su escritorio en un estado vecino a la desnudez. Además, era domingo y había algo en Barleby que prohibía suponer que violaría la santidad de ese día con tareas profanas. Con todo, mi espíritu no estaba tranquilo, y lleno de inquieta curiosidad volví por fin a mi puerta. Sin obstáculo introduje la llave, abrí y entré. Barleby no se veía. Miré ansiosamente por todo, eché una ojeada detrás del tombo, pero era claro que se había ido. Después de un prolijo examen, comprendí que por un tiempo indefinido Barleby debía haber comido y dormido y haberse vestido en mi oficina, y eso sin vajilla, cama o espejo. El tapizado asiento de un viejo sofá desvencijado mostraba en un rincón la huella visible de una flaca forma reclinada. Enrollada bajo el escritorio encontré una frazada. En el hogar vacío una caja de pasta y un cepillo. En una silla una palangana de lata, jabón y una toalla rotosa. En un diario unas migas de bizcocho de jengibre y un bocado de queso. Sí, pensé, es bastante claro que Barleby ha estado viviendo aquí. Entonces me cruzó el pensamiento, ¡qué miserables orfandades, miserias, soledades, quedan reveladas aquí! Su pobreza es grande, pero su soledad, ¡qué terrible! Piensen. Los domingos Wall Street es un desierto como la Arabia pétrea, y cada noche de cada día es una desolación. Este edificio también, que en los días de semana bulle de animación y de vida, por la noche retumba de puro vacío y el domingo está desolado. Y es aquí donde Barleby hace su hogar, único espectador de una soledad que ha visto poblada, una especie de inocente y transformado Mario meditando entre las ruinas de Cartago. Por primera vez en mi vida una impresión de abrumadora y punzante melancolía se apoderó de mí. Antes nunca había experimentado más que ligeras tristezas, no desagradables. Ahora el lazo de una común humanidad me arrastraba al abatimiento. Una melancolía fraternal. Los dos, yo y Barleby, éramos hijos de Adán. Recordé las sedas brillantes y los rostros dichosos que había visto ese día, vogando como cisnes por el Mississippi de Broadway, y los comparé al pálido copista, reflexionando. Ah, la felicidad busca la luz, por eso juzgamos que el mundo es alegre. Pero el dolor se esconde en la soledad, por eso juzgamos que el dolor no existe. Estas imaginaciones, quimeras indudablemente de un cerebro tonto y enfermo, me llevaron a pensamientos más directos sobre las rarezas de Barleby. Presentimientos de extrañas novedades me visitaron. Creí ver la pálida forma de la manuense, entre desconocidos, indiferentes, extendida en su estremecida mortaja. De pronto, me atrajo el escritorio cerrado de Barleby con su llave visible en la cerradura. No pretendo cometer ninguna maldad, pensé, sino buscar satisfacción a una simple curiosidad. Además, el escritorio es mío y lo que contiene también, por lo que me tomaré la libertad de mirar dentro. Todo estaba metódicamente colocado y los documentos puestos convenientemente. Los casilleros eran profundos, pero quité los archivadores y metí la mano en los huecos. En ese momento sentí algo y lo saqué. Era un viejo pañuelo de colores algo tosco que estaba anudado, una especie de bandana. Lo abrí y vi que se trataba de una caja de ahorros. Entonces recordé los ocultos misterios que había detectado en ese hombre. Recordaba que nunca hablaba excepto para contestar. Que aunque en los descansos tenía bastante tiempo para sí mismo, nunca lo había visto leer ni siquiera un periódico. Que durante largos periodos se quedaba de pie mirando hacia afuera al muro de ladrillo a través de la sombría ventana que había detrás de su vampara. Estaba casi seguro de que nunca visitaba un refectorio o una casa de comidas, pues su pálida cara indicaba con claridad que nunca bebía cerveza como turkey, ni siquiera té o café como otros. Que nunca iba a ningún sitio en particular que yo supiera. Nunca salía a dar un paseo a no ser efectivamente el que en ese mismo momento se estaba dando. Que había rehusado a decir quién era o de dónde era o si tenía familiares en el mundo. Que aunque era muy delgado y estaba muy pálido, nunca se quejaba de tener una salud enfermiza. Y más aún, recordaba un cierto e inconsciente aire de pálida, ¿cómo llamarlo? De pálida altivez, diría, o más bien una adusta frialdad que sin duda me empujaba por miedo a amoldarme mansamente a sus excentricidades cada vez que le pedía con horror que me hiciera la cosa más circunstancial, aunque supiese, por su ya constante quietud que debía de estar de pie detrás de su mampara en una de sus ensoñaciones frente al muro. Mientras le daba vuelta a todas estas cosas, así como al reciente descubrimiento de que mi oficina se había convertido en su trabajo y en su hogar permanentes, sin olvidar su patológica melancolía, según le iba, decía, dando vueltas a todo esto, comenzó a invadirme una sensación de prudencia. Mis primeros sentimientos fueron de pura melancolía y de la más sincera pena. Pero en la misma proporción en la que la tristeza por Bartleby crecía cada vez más en mi imaginación, aquella misma melancolía se convertía en miedo y la pena en repulsión. Y eso es tan cierto y tan terrible a la vez como que la idea o la imagen de la miseria, hasta cierto límite, evoca nuestros mejores afectos. Pero en algunos casos en particular, si se sobrepasa esa línea, ya no sucede lo mismo. Ya erran los que afirman que esto es siempre debido al egoísmo inherente al corazón humano. Más bien se desprende de una cierta falta de esperanza para remediar el mal excesivo e innato. Para un ser sensible, la pena supone muchas veces dolor. Y cuando por fin uno se da cuenta de que esta pena no aporta una ayuda efectiva, el sentido común ordena al alma que se deshaga de ella. Lo que vi aquella mañana me convenció de que el escribiente era la víctima de un problema innato e incurable. Podía darle una limosna a su cuerpo, pero no era su cuerpo lo que le dolía. Era su alma la que sufría, y yo no podía acceder a su alma. Aquella mañana no cumplí mi propósito de ir a la Trinity Church. De algún modo las cosas que había visto me inhabilitaron momentáneamente para ir a la iglesia. Me fui paseando a casa pensando qué iba a hacer con Budleby. Por fin tomé una decisión. A la mañana siguiente le plantearía algunas preguntas afables, haciendo mención a su vida, etc., y si se negaba a contestarlas abiertamente y sin reservas, y ya suponía que preferiría no hacerlo. Entonces le daría un billete de 20 dólares como complemento a lo que le debiera, fuera lo que fuera, y le diría que ya no se requerían sus servicios. Pero que si lo podía ayudar de cualquier otro modo, estaría encantado de hacerlo. En particular, si deseaba volver a su ciudad natal, sin importar dónde estuviese, lo ayudaría de buen grado a sufragar los costes. Además, si después de llegar a casa se encontraba en cualquier momento necesitado de ayuda, una carta suya tendría respuesta asegurada. Vino a la mañana siguiente. —Bartleby —dije en un tono tranquilo y más que moderado—, venga aquí. No le voy a pedir que haga algo que usted preferiría no hacer. Simplemente desearía hablar con usted. Después de eso apareció sigilosamente. —¿Usted me diría, Bartleby, en dónde ha nacido? —Preferiría no hacerlo. —¿Me contaría algo sobre su persona? —Preferiría no hacerlo. Pero qué objeción razonable puede tener para hablar conmigo. Yo me considero amigo suyo. Él ni me miró mientras yo le hablaba, sino que mantuvo su mirada fija en mi busto de Cicerón, que colocado justo detrás de mí sobresalía unos quince centímetros por encima de mi cabeza. —¿Qué me responde, Bartleby? —dije después de esperar una respuesta por un tiempo considerable. En todo ese rato su semblante permaneció inalterable, exhibiendo tan sólo un temblor de lo más leve en su blanca y desnutrida boca. —Por ahora preferiría no dar respuesta alguna —dijo, tras lo cual se retiró a su refugio. Confieso que fui bastante débil, pero en esta ocasión sus modos me molestaron. No sólo parecía esconder un cierto desdén, sino que también su desobediencia parecía ingrata, teniendo en cuenta las innegables buenas maneras y la indulgencia que había recibido por mi parte. Me senté de nuevo cabilando qué debía hacer. Avergonzado como estaba por su comportamiento y decidido como había venido a despedirle según entrara en la oficina, sentí, no obstante, por raro que pueda parecer, que algo sobrenatural llamaba a mi corazón y me prohibía llevar a cabo mi propósito, a la vez que me acusaba de villanos y osaba pronunciar una sola palabra amarga contra el más triste de los hombres. Por fin, empujando mi silla con cierta familiaridad tras su mampara, me senté y dije, —Barleby, bueno, no importa si cuenta su vida o no, pero permítame que le suplique como amigo que cumpla con las costumbres de esta oficina todo lo que pueda. Dígame ahora que mañana, o pasado mañana, ayudará con la revisión de los documentos. Resumiendo, dígame ahora que en un día o dos empezará a mostrarse un poco razonable. Dígamelo, Barleby. Ahora mismo preferiría no ser ni un poco razonable. Fue su dócil y cadavérica respuesta. Justo en ese momento se abrieron las puertas abatibles y entró Nippers. Parecía haber tenido una mala noche provocada por una indigestión más grave de lo normal. Por casualidad, escuchó las últimas palabras de Barleby. —¿Preferiría no... eh? —bramó Nippers. —Si yo fuera usted, lo preferiría a él —dijo dirigiéndose a mí. —Yo lo preferiría a él. Le iba a dar yo preferencias a esa mula terca. —Señor, ¿qué es lo que prefiere no hacer ahora? —Barleby no movió ni un dedo. —Señor Nippers —dije— preferiría que se retirara por ahora. Por alguna razón, últimamente había cogido la involuntaria costumbre de utilizar esta palabra, preferir, en muchas ocasiones y no precisamente las más apropiadas. Y temblaba al pensar que mi contacto con el escribiente ya me había afectado psicológicamente de una manera seria. ¿Qué otra aberración más grave podía presentarse todavía? Tal aprensión sirvió para decidirme por una vía sumaria. Mientras Nippers se marchaba con semblante avinagrado o amén de malhumorado, ahí llegaba Turkey afable y respetuoso. —Con permiso, señor —dijo—. Ayer estuve pensando aquí en Barleby y creo que si simplemente prefiriese ingerir un litro de buena cerveza todos los días, eso sería más que bueno para enderezarlo y para hacer que ayudara a revisar sus documentos. —¿Así que usted también usa la palabra? —dije algo nervioso. —¿Qué palabra, señor? —Preferiría quedarme solo —dijo Barleby, ofendido por ser acosado en su privacidad. —¡Esa es la palabra, Turkey! ¡Esa! —dije. —¡Ah, preferir! —¡Ah, sí, una palabra extraña! Yo nunca la uso, pero señor, como iba diciendo, si él tan solo prefiriese —¡Cherky! —interrumpí. —Por favor, ¿se puede retirar? —Por supuesto, señor, si usted prefiere que lo haga. Al abrir las puertas abatibles para retirarse, Nippers logró verme desde su escritorio y me preguntó si prefería papel azul o blanco para la copia de cierto documento. Aparentemente no hizo ningún énfasis en la palabra preferir. Estaba claro que se le había escapado. Sin querer se le había ido la lengua. Pensé para mis adentros. Sin duda tengo que deshacerme de un demente que en alguna medida ha aturdido la lengua si no la cabeza de mis empleados e incluso la mía. Pero pensé que resultaba prudente no despedirle de inmediato. Al día siguiente me di cuenta de que Barleby no hacía nada sino permanecer de pie ante su ventana en su ensoñación frente al muro. A la pregunta de por qué no escribía dijo que había decidido no volver a escribir. —¿Por qué no? ¿Por qué ahora? —¿Y qué será lo siguiente? —exclamé. —¿No va a volver a escribir? —¡Nunca más! ¿Y cuál es la razón? —Usted puede ver el motivo por sí mismo —contestó con indiferencia. Lo miré fijamente y percibí que sus ojos parecían apagados y vidriosos. En ese instante se me ocurrió que la diligencia sin precedente con la que había copiado durante las primeras semanas de su estancia conmigo junto a esa ventana tan sombría podría haberle dañado la vista. Me llegó al alma. Dije algo por compasión. Insinué por supuesto que hacía bien al abstenerse de escribir durante un tiempo y lo insté a que aprovechara la oportunidad para hacer ejercicio al aire libre pues era bueno para la salud. Sin embargo no lo hizo. Unos días después, en un momento en el que no estaban mis otros empleados y yo tenía mucha prisa por enviar algunas cartas por correo, pensé que Barleby, como no tenía que hacer nada en absoluto, sería seguramente menos inflexible de lo normal y llevaría esas cartas a la oficina de correos. Pero rehusó tajantemente, así que con muchas molestias fui yo mismo. Todavía pasaron algunos días y si los ojos de Barleby mejoraban o no era algo que yo no podía decir. Por supuesto pensé que sí, pero cuando le pregunté si mejoraban, no dijo palabra. De todos modos no iba a copiar. Por fin, en respuesta a mis ruegos, me informó de que había dejado de copiar de forma permanente. ¿Qué? exclamé. Suponga que sus ojos se ponen bien del todo, mejor que en toda su vida. ¿No copiaría en ese caso? He dejado de copiar, contestó y se escabulló. Se quedó en mi oficina como siempre como una parte del mobiliario. Mejor dicho, se convirtió, si era posible, todavía más en mueble que antes. ¿Qué debía hacer? No iba a hacer nada en la oficina. ¿Por qué tenía que permanecer allí? De hecho, se había convertido para mí en una rueda de molino, no sólo inservible como collar, sino también dolorosa de llevar. Sin embargo, me daba mucha pena. No digo más que la verdad cuando digo que sentía cierto desasosiego y todo por su culpa. Si tan sólo hubiera mencionado a un familiar o a un amigo, yo le habría escrito una carta al momento para rogarle que se llevara a ese pobre hombre a un lugar adecuado. Pero parecía estar solo, absolutamente solo en el universo. Los restos de un naufragio en medio del Atlántico. Finalmente, las obligaciones ligadas a mi negocio imperaban sobre cualquier otro factor. De la manera más amable que pude, le dije a Barleby que en seis días debía abandonar la oficina sin condiciones. Le avisé de que debía tomar medidas entre tanto para encontrar alguna otra morada. Me ofrecía ayudarlo en el intento si él mismo daba el primer paso en la mudanza. Y cuando por fin se vaya a Barleby, añadí, velaré porque usted no se marche totalmente desamparado. Seis días a partir de este instante. Una vez expiró ese plazo, eché un vistazo detrás de su mampara y, ¡sorpresa! Allí estaba Barleby. Me abotoné el abrigo, me puse derecho y avancé despacio hacia él. Lo toqué en un hombro y le dije, «Ha llegado el momento. Debe abandonar este lugar. Lo siento por usted. Aquí tiene el dinero, pero debe marcharse». «Preferiría no hacerlo», contestó dándome la espalda todavía. «Debe marcharse», permaneció en silencio. Por entonces tenía una confianza infinita en la comprobada honradez de este hombre. Como normalmente soy muy dejado con los botones de la camisa y todas esas cosas, él estaba constantemente devolviéndome las monedas de seis centavos o los chelines que se me caían al suelo. Así que nadie pensará que mi posterior manera de actuar fuese algo extraordinario. «Barleby», dije, «le debo doce dólares. Aquí tiene treinta y dos. Los veinte extras son suyos. Va a aceptarlos». Y le acerqué los billetes. Pero él ni se movió. «Entonces los dejaré aquí». Y los puse en la mesa, debajo de un pisapapeles. A continuación, después de coger el sombrero y el bastón, me fui hacia la puerta, me volví pausadamente y añadí, «Barleby, una vez haya sacado sus cosas de esta oficina, cierre la puerta. Por supuesto, pues, excepto usted. Ya se han marchado todos para lo que queda del día. Por favor, ponga también la llave debajo del felpudo y así mañana la podré coger yo. Ya no lo volveré a ver. Entonces, adiós. Si en lo sucesivo, en su nueva morada, puedo serle de ayuda, no deje de avisarme por medio de carta. «Adiós, Barleby. Vaya con Dios». Pero no contestó ni una palabra. Como la última columna de un templo en ruinas, permaneció de pie, en silencio y solo, en medio de la habitación desierta. Mientras volvía andando a casa meditabundo, mi vanidad le ganó la batalla a mi piedad. No podía sino vanagloriarme en gran manera por la gestión magistral que había llevado a cabo para deshacerme de Barleby. Magistralmente digo. Y así le debe parecer a cualquier persona imparcial. Lo maravilloso de mi proceder parecía estribar en su perfecta serenidad. No hubo groseras fanfarronadas, ni ningún tipo de bravuconadas, ni coléricas intimidaciones, ni grandes zancadas por la habitación de allá para acá, soltando impetuosas órdenes para que Barleby se largase rápidamente con sus trastos de mendigo. Nada parecido. Sin pedirle a Barleby a voz en grito que se marchara, tal y como hubiera hecho un talento inferior, di por hecho que iba a marcharse. Y a partir de esta hipótesis construí todo lo que tenía que decir. Cuanto más pensaba en cómo había actuado, más encantado estaba. Sin embargo, a la mañana siguiente, al despertarme, me surgieron las dudas. De alguna manera con el sueño se me habían pasado los humos de la vanidad. Uno de los momentos más serenos y acertados que tiene un hombre es justo por la mañana al despertarse. Mi intervención parecía la más sagaz, pero sólo en teoría. La dificultad residía en cómo resultaría en la práctica. Haber asumido la marcha de Barleby fue una idea realmente preciosa, pero después de todo, esta hipótesis era sólo mía y no de Barleby. El cuidera no si yo había asumido que iba a dejarme, sino más bien si él preferiría hacerlo. Era un hombre de preferencias más que de hipótesis. Después del desayuno me fui andando hasta el centro, pensando en las posibilidades que había a favor y en contra. Unas veces pensaba que todo se evidenciaría como un fracaso miserable y encontraría a Barleby allí en mi oficina como de costumbre. Otras veces me parecía verdad que iba a haber su silla vacía. Y así continué dando bandazos. En la esquina de Broadway con Canal Street vi a un grupo de gente acalorada manteniendo una discusión de lo más seria. «Apuesto lo que sea a que no», dijo una voz mientras yo pasaba. «¿A que no se va?» «Hecho», dije. «¿Cuánto apuesta?» Ya me estaba metiendo instintivamente la mano en el bolsillo para sacar dinero cuando recordé que era «día de elecciones». Las palabras que había oído no guardaban relación con Barleby, sino con el éxito o fracaso de algún candidato a la alcaldía. En mi resuelta cabeza había imaginado, eso fue lo que sucedió, que todo Broadway compartía mi entusiasmo y estaba debatiendo la misma cuestión que yo. Pasé de largo, eternamente agradecido porque gracias al tumulto de la calle se ocultó mi despiste pasajero. Como pretendía llegué antes de lo normal a la puerta de la oficina. Me quedé de pie un rato escuchando. Todo estaba tranquilo. Debía de haberse ido. Intenté mover el pomo. La puerta estaba cerrada. Sí, mi maniobra había funcionado a las mil maravillas. De hecho, debía de haberse evaporado. Sin embargo, una cierta melancolía se mezclaba con esto. Casi sentía pena por haber tenido un éxito brillante. Estaba buscando a tientas la llave que Barleby debía haberme dejado debajo del felpudo y por accidente di un golpe con una rodilla en un panel, produciendo un ruido como se hubiera llamado. Desde dentro sonó una voz por respuesta. Todavía no estoy ocupado. Era Barleby. Me quedé estupefacto. Por un instante permanecí como el hombre a quien pipa en boca mató un rayo estival hace tiempo en Virginia. Murió una cálida tarde sin una sola nube y en su propia ventana, que estaba abierta. Sobre ella permaneció recostado aquella tarde de ensueño, hasta que alguien le tocó y se desplomó. —¡No se ha marchado! —mascullé por fin. Pero otra vez, obedeciendo a ese extraordinario dominio que el inescrutable escribiente ejercía sobre mí, dominio del cual, a causa de mi irritación, no podía escapar del todo. Bajé las escaleras despacio y salí a la calle. Mientras daba la vuelta al edificio, en este estado de perplejidad sin precedentes, empecé a meditar qué debía hacer después. Sacar al hombre de un empujón era algo que no podía hacer. Echarlo a base de insultos tampoco. Llamar a la policía resultaba una idea desagradable, y sin embargo permitirle disfrutar de su cadavérico triunfo sobre mí, esto también era algo en lo que no podía pensar. ¿Qué había que hacer? ¿O si no le podía hacer nada, había otra cosa que yo pudiera presuponer en este asunto? Sí, de la misma manera que antes había asumido que existían posibilidades de que Barlevis se marchara, ahora podría dar, retrospectivamente por supuesto, que Barlevis se había marchado. Para que se cumpliese legítimamente esta hipótesis, podría entrar en mi oficina con mucha prisa y simulando no ver a Barlevis en absoluto, caminar derecho hacia él como si fuera aire. Esta manera de actuar parecería definitivamente un desahucio. Era casi imposible que Barlevis pudiera soportar esta consolidación de la doctrina de las hipótesis. Pero tras una segunda reflexión, el éxito del plan parecía bastante poco seguro y decidí razonar con él otra vez sobre el tema. Barlevis, dije mientras entraba en la oficina con una expresión serenamente grave. Estoy muy seriamente disgustado. Estoy apenado, Barlevis. Tenía una mejor opinión de usted. Había imaginado que usted sería de ese tipo de hombres tan elegante a quien, ante un dilema tan delicado, una simple insinuación bastaría. Resumiendo, era una hipótesis. Pero parece que me ha defraudado. Pues bien, añadí con naturalidad, usted ni siquiera ha tocado aún el dinero y señalé justo hacia dónde lo había dejado la noche anterior. No contestó nada. ¿Me va a abandonar o no? Le exigí ahora con una vehemencia imprevista mientras me acercaba a él. Preferiría no abandonarle, contestó recalcando el no con delicadeza. ¿Qué derecho terrenal tiene usted para permanecer aquí? ¿Paga usted alguna renta? ¿Paga usted mis impuestos? ¿O es esto propiedad suya? No contestó nada. ¿Está dispuesto ahora a seguir escribiendo? ¿Se han recuperado sus ojos? ¿Podría copiarme un documento breve hoy por la mañana? ¿O ayudarme a revisar algunas líneas? ¿O acercarse a la oficina de correos? En una palabra, ¿va a hacer usted algo para aportar colorido a su negativa a marcharse de mi oficina? En silencio se retiró a su refugio. En aquel momento sentía tal enojo y tal rencor que consideré especialmente prudente controlar por el momento cualquier otra declaración por mi parte. Estábamos solos, Barleby y yo. Recordé la tragedia del desafortunado Adams y del todavía más desafortunado Colt en la solitaria oficina de este último. Y como el pobre Colt, terriblemente indignado a causa de Adams dejándose provocar imprudentemente por la furia, fue empujado sin darse cuenta a ese acto fatal, un acto que ciertamente ningún hombre podía condenar más que el propio protagonista. A menudo se me ocurría en mis cavilaciones sobre el asunto que si ese altercado hubiera tenido lugar en la calle o en una vivienda privada, no habría acabado como lo hizo. Pero casualmente estaban solos, en el piso de arriba de un edificio sin bendecir, por las asociaciones humanitarias locales, en una oficina solitaria, una oficina sin moqueta y con una apariencia sin duda polvorienta y descolorida. Debió de ser eso lo que ayudó en gran medida a aumentar la iracunda desesperación del desventurado Colt. Pero cuando surgió en mí el resentimiento de este viejo Adams y me tentó con Barleby, lo hice frente y lo ahuyenté. ¿Cómo? Vaya, simplemente recordando un mandamiento divino. Os doy un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros. Sí, eso fue lo que me salvó. Aparte de consideraciones más altas, la caridad funciona a menudo como un principio infinitamente sabio y prudente, una garantía grande para el que la posee. El hombre ha cometido asesinatos por simples celos, por simple ira, por simple odio, por simple egoísmo o por simple orgullo espiritual. Pero no hay hombre del que yo haya oído hablar que haya cometido nunca un perverso homicidio por simple y tierna caridad. Entonces el mero interés personal, si no se puede conseguir un motivo mejor, debería inducir a todos los seres, especialmente a los hombres con mucho temperamento, a la caridad y a la filantropía. En todo caso, en esta ocasión, me esforcé por ahogar mis exasperados sentimientos hacia el escribiente, analizando con benevolencia su conducta. Pobre hombre, pobre hombre, pensé. No hace nada a propósito y además ha vivido tiempos duros. Se le debería perdonar. Asimismo intenté por todos los medios ocupar mi tiempo inmediatamente y consolar a la vez mi abatimiento. Traté de imaginar que a lo largo de la mañana, a la hora que le pareciera bien a Barleby y por su propia voluntad, éste surgiría libremente de su refugio y se abriría camino en dirección a la puerta. Pero no. Llegaron las doce y media en punto. La cara de Turkey empezó a brillar, volcó su escribanía y empezó en líneas generales a mostrarse alborotador. Nippers fue cayendo en la calma y la afabilidad. Ginger Nut masticaba su manzana de mediodía. Y Barleby permanecía de pie junto a la ventana, de cara al muro, en una de sus más profundas ensoñaciones. ¿Se puede dar crédito? ¿Quieren que lo admita? Aquella tarde me marché de la oficina sin decirle ni una palabra más. Pasaron varios días, durante los cuales, en mis momentos de ocio, me puse a ojear a Edwards y a Priestley con sus doctrinas sobre el albedrío y sobre la necesidad, respectivamente. Dadas las circunstancias, esos libros producían una sensación sana. Poco a poco pasé a ser de la opinión de que todos estos problemas que yo tenía en lo tocante al escribiente venían predestinados desde la eternidad y de que Barleby estaba conmigo por algún misterioso propósito de una providencia omnisciente que un mero mortal como yo no podía entender. Si, Barleby, quédese ahí tras su mampara, pensé. Ya no lo voy a perseguir más. Es usted inofensivo y silencioso como estas viejas sillas. Resumiendo, nunca tengo tanta intimidad como cuando sé que usted está ahí. Al menos lo veo, lo siento, descubro cuál es el objetivo predestinado de mi vida. Estoy contento. Puede que otros tengan papeles más nobles que cumplir. Pero mi misión en este mundo, Barleby, es proporcionarle a usted una oficina por el tiempo que usted considere justo permanecer allí. Creo que este esquema mental, sabio y bendito, me habría acompañado siempre de no haber sido por los comentarios no solicitados, amén de poco caritativos, que me fueron impuestos por los amigos de profesión que venían a la oficina. Pero así es, a menudo sucede que el contacto constante con mentes intolerantes agota finalmente las mejores determinaciones de los más generosos. Aunque sin duda si lo pienso, no es nada raro que a la gente que venía a la oficina le sorprendiera el extraño aspecto del misterioso Barleby, y que además se sintieran tentados a dejar caer ciertas observaciones siniestras sobre él. En alguna ocasión, uno de los abogados que trabajaba conmigo pasó por la oficina sin encontrar allí a nadie excepto al escribiente. Entonces trató de obtener información exacta en lo tocante a mi paradero, pero Barleby, sin prestar atención a sus frívolas palabras, permaneció de pie inmóvil en medio de la sala. Así que después de contemplarle en esa posición durante un rato, el abogado se marchó sin saber más que cuando había llegado. En otra ocasión tuvo lugar una audiencia, y teníamos la habitación llena de abogados y testigos. Cuando la actividad empezó a acelerarse, uno de los letrados, muy ocupado, viendo que Barleby estaba totalmente ocioso, le pidió que fuera a su oficina, a la del letrado, a coger algunos documentos para él. Inmediatamente Barleby se negó con toda tranquilidad, permaneciendo no obstante tan ocioso como antes. En ese momento el abogado le echó una mirada y se volvió hacia mí. ¿Y qué podía yo decir? Al final me hicieron tomar conciencia de que en todo el círculo de conocidos de la profesión circulaba un rumor de incredulidad en referencia a la criatura extraña que mantenía en mi oficina. Esto me preocupaba mucho. Además se apoderó de mí el siguiente planteamiento. La posibilidad de que terminara siendo un hombre longevo y continuara ocupando mi oficina, negando mi autoridad, dejando perplejas a mis visitas, desacreditando mi reputación profesional y lanzando cierto pesimismo por el lugar. De que mantuviera cuerpo y alma unido hasta el último momento gracias a sus ahorros, pues seguramente no gastaría más que cinco centavos al día. Y de que tal vez terminara viviendo más que yo y reclamando la propiedad de mi oficina en base al derecho adquirido por su ocupación continuada. A medida que todas estas lóbregas premoniciones se fueron acumulando en mi cabeza y que mis amigos comenzaron a soltar continuos y despiadados comentarios al entrar en la oficina, se forjó en mí un gran cambio. Decidí reunir todas mis facultades para deshacerme de este intolerable íncubo para siempre. Antes de empezar a darle vueltas en la cabeza a cualquier complicado proyecto que no obstante se adaptara a este fin, lo primero que hice fue simplemente sugerirle a Barleby la conveniencia de su marcha definitiva. En un tono sereno y serio confié la idea a su prudente y madura consideración. Pero después de tomarse tres días para meditar, me informó de que su primera resolución se mantenía sin cambios, resumiendo, que seguía prefiriendo permanecer conmigo. ¿Qué voy a hacer? me dije a mí mismo, mientras me abotonaba el abrigo de arriba a abajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué me dicta la conciencia sobre qué debería hacer con este hombre, o mejor dicho, con este fantasma? Lo que debo hacer es deshacerme de él. Que se vaya. ¿Pero cómo? ¿No vas a echar a empujones a una criatura tan indefensa, verdad? ¿No vas a deshonrar tu nombre con una crueldad tal, verdad? No, no voy a hacerlo, no puedo hacerlo. Preferiría dejarle vivir y morir aquí para después colocar sus restos dentro de un muro con una obra de mampostería. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ni con toda tu mano izquierda va a cambiar de opinión. Los sobornos los deja en tu mesa, debajo de tu propio pisapapeles. Resumiendo, está bastante claro que prefiere aferrarse a ti. Así que habría que hacer algo duro, algo inusitado. ¿Pero qué? Seguro que no hay agente de la policía que pesque y encarcele a esa inocente palidez. ¿Y en qué te podrías basar para conseguir que se hiciera algo así? ¿En qué es un vagabundo? ¿Qué? ¿Un vagabundo? ¿Un tratamundos que se niega a moverse? Entonces, para que no se convierta en un vagabundo, es por lo que intentas considerarle un vagabundo. Eso es demasiado absurdo. ¿En qué no tienes recursos para subsistir? Ahí sí que lo tengo. Otro error. Pues, indiscutiblemente, él sigue vivo y esa es la única prueba que, además de ser irrefutable, cualquiera puede presentar para demostrar que tiene los medios para hacerlo. Así que no hay más. Como no me va a abandonar, debo ser yo el que le abandone a él. Trasladaré mi oficina, me mudaré a otro lugar y le haré saber debidamente que, si lo encuentro en mi nuevo local, procederé en su contra como si fuera un vulgar intruso. Y actuando en consecuencia al día siguiente, me dirigí a él de este modo. Considero que esta oficina está muy lejos del ayuntamiento y el aire es poco saludable. En una palabra, me propongo cerrar la oficina la semana que viene y ya no voy a requerir sus servicios por más tiempo. Se lo digo ahora para que se busque otro lugar. Él no respondió y yo no dije nada más. Llegó el día señalado. Yo había contratado a unos hombres para que viniesen con sus carretas. Estos entraron en la oficina y lo sacaron todo en unas horas, ya que en realidad había pocos muebles. En todo momento el escribiente permaneció de pie detrás de su mampara. Mampara que, siguiendo mis órdenes, sacaron en último lugar. Una vez la retiraron, plisada como si se tratara de un gran pliego, lo dejaron allí, cual yerto inquilino en una habitación desnuda. Me quedé en la entrada observándole un instante, mientras algo me reprendía desde dentro. Volví a entrar con la mano en el bolsillo y el corazón en un puño. Adiós, Barleby. Me marcho. Adiós. Que Dios le bendiga. Y tome esto, dijo poniéndole algo en la mano. Pero cayó al suelo. Después, aunque suene raro, me despegué de él a la fuerza, de quien tanto había deseado deshacerme. Una vez me instalé en mi oficina nueva, mantuve la puerta cerrada durante uno o dos días, sufriendo grandes sobresaltos cada vez que oía pisadas por los pasillos. Cuando, después de ausentarme brevemente, volvía a la oficina, me paraba en el umbral de la puerta un instante, y antes de dar la vuelta a la llave, escuchaba con atención. Pero esos miedos fueron baldíos. Barleby nunca se acercó a mí. Pensaba que ya todo iba bien cuando un desconocido con aspecto de perturbado me hizo una visita. Preguntó si yo era la persona que había estado ocupando hacía poco las oficinas del número de Wall Street. Lleno de premoniciones, contesté afirmativamente. Entonces, señor, dijo el desconocido que resultó ser un abogado, usted es responsable del hombre que dejó allí. No quiere copiar nada, se niega a todo, dice que prefiere no hacerlo, y se niega a abandonar la oficina. Lo siento mucho, señor, dije con supuesta tranquilidad, aunque con cierto estremecimiento interior. Pero no me une nada con el hombre al que alude. Ni es mi pariente, ni es aprendiz mío, como para que usted me haga responsable de él. En nombre de Dios, ¿quién es? Desde luego no puedo darle información. No sé nada de él. En otro tiempo le di trabajo como copista, pero ya desde hace tiempo no hace nada para mí. Entonces yo me encargaré de ponerlo en su sitio. Buenos días, señor. Pasaron algunos días y no oí nada más, y aunque a menudo sentí el impulso caritativo de hacerles una visita y ver al pobre Barleby, no obstante algo me retuvo, una cierta aprensión, un no sé qué. Ya se ha acabado todo con él, ahora sí, empecé a pensar por fin, cuando pasada otra semana no tuve más noticias. Pero al día siguiente, según llegué a la oficina, me encontré a varias personas esperando en la puerta, en un elevado estado de excitación nerviosa. ¡Ese es el hombre! ¡Ahí viene! gritó el primero, a quien reconocí por ser el abogado que me había visitado anteriormente. ¡Usted debe llevárselo, señor, pero ya! gritaba, mientras avanzaba hacia mí una persona corpulenta que había entre ellos y a quien yo conocía, pues era el dueño del número de Wall Street. Estos caballeros, mis inquilinos, ya no pueden soportarlo más. El señor, ¿ve? dijo señalando al abogado, lo ha sacado de su despacho y ahora insiste en rondar por el edificio con toda normalidad, sentándose sobre los pasamanos de las escaleras por el día y durmiendo en el portal por la noche. Los clientes están dejando las oficinas. ¡Hay miedo de que se produzca un altercado! ¡Tiene usted que hacer algo y sin demorarse! Aterrado me replegué ante este torrente. De buen grado me habría encerrado en mi oficina nueva. Insistía en vano en que Barlevin no era nada mío, no más que lo que era para cualquier otro. Pero fue en vano. No fui la última persona conocida que había tenido algo que ver con él, y ellos me obligaron a rendir cuentas. Así que, por miedo a salir en los periódicos, tal y como amenazó sutilmente una persona allí presente, reconsideré el asunto y dije que si el abogado me concertaba una cita secreta con el escribiente en su propia oficina, la del abogado, esa misma tarde intentaría por todos los medios deshacerme del incordio del que se estaba quejando. Subí las escaleras de mi vieja guarida y allí estaba Barlevin, sentado en silencio en la barandilla del rellano. ¿Qué está haciendo aquí Barlevin? Dije. Sentado en la barandilla, contestó con suavidad. Le hice una señal para que entrara en la oficina del abogado que por entonces se había marchado. Barlevin, dije, ¿es usted consciente de que está siendo motivo de una gran tribulación para mí al insistir en ocupar el portal después de haberle echado de la oficina? No hubo respuesta. Pues bien, una de estas dos cosas tiene que suceder. O bien hace usted algo o le van a hacer algo a usted. Así que, ¿a qué clase de trabajo le gustaría dedicarse? ¿Le gustaría volver a copiar para alguien? No, preferiría no cambiar nada. ¿Le gustaría emplearse en una tienda de textiles? Eso supone mucho confinamiento. No, no me gustaría estar de dependiente, pero tampoco soy muy exigente. ¿Mucho confinamiento? Grité. Pero si está usted confinado todo el tiempo. Preferiría no ser dependiente, replicó, como para zanjar ese tema de una vez por todas. ¿Qué tal le iría el trabajo de camarero? Eso no cansa mucho la vista. No me gustaría en absoluto. Aunque, como dije antes, no soy muy exigente. Su inusitada verborrea me dio energía y volvía a la carga. Bueno, entonces, ¿le gustaría viajar a través del país recaudando deudas para los comerciantes? ¿Eso mejoraría su salud? No, preferiría hacer otra cosa. Entonces, ¿qué tal ir como compañero a Europa para entretener a algún joven caballero con su conversación? ¿Eso le vendría bien? En absoluto. No me parece que eso sea nada estable. Me gusta estar fijo en un lugar, pero no soy muy exigente. Entonces, ¿estará quieto? Grité, perdiendo ya toda mi paciencia y dejándome llevar de lleno por primera vez en toda mi exasperante relación con él por la pasión. Si no se va de estas oficinas antes de esta noche, me sentiré obligado, de hecho ya lo estoy, a abandonar yo mismo la oficina. Terminé de una manera bastante absurda, sin saber con qué amenaza intentar amedrentar su inmovilidad para que accediera. Perdidas las esperanzas de hacer esfuerzos adicionales, ya lo estaba dejando precipitadamente cuando se me ocurrió una última idea, una que no había desdeñado del todo anteriormente. Barle vi, dije con el tono más amable que pude adoptar en unas circunstancias de tanta excitación. ¿Se vendría ahora a casa conmigo? Pero no a mi oficina, sino a mi hogar, para quedarse allí hasta que cuando nos convenga alcancemos algún pacto que le resulte apropiado. Venga, empecemos ahora, ya mismo. No, por ahora preferiría no emprender cambio alguno en absoluto. No contesté ni una palabra, pero con una rápida y repentina huida y esquivando a todos con eficacia, salí disparado del edificio. Corrí por Wall Street hacia Broadway y, saltando al primer ómnibus, acabé con la persecución. Tan pronto regresó la tranquilidad, comprendí definitivamente que había hecho todo lo que había podido, tanto respecto a las peticiones del dueño y de los inquilinos, como a mi propio deseo y sentido del deber. Todo para beneficiar a Barle vi y para protegerlo de una violenta persecución. Me esforcé entonces por mantenerme totalmente libre de preocupaciones y en paz, y mi conciencia me legitimaba en el intento, aunque de hecho la cosa no tuvo tanto éxito como hubiera deseado. Tenía tanto miedo de que el dueño y sus enfurecidos inquilinos me persiguieran incesantemente, que dejé mi negocio en manos de Nippers por unos días. Me marché con mi coche de caballos por la parte alta de la ciudad y por la periferia, cruzando a Jersey City y a Hoboken y visitando fugazmente Manhattanville y Astoria. De hecho, durante aquellos días viví prácticamente en el coche. Cuando volví de nuevo a la oficina, ¡sorpresa! Había una nota del dueño sobre mi mesa. La abrí con manos temblorosas. Me informaba de que él, autor de la misma, había llamado a la policía y de que se habían llevado a Barle vi a las tumbas por vagabundo. Además, puesto que sabía de él más que nadie, me rogaba que me presentara allí e hiciera la conveniente declaración de los hechos. Estas noticias supusieron para mí un conflicto. Al principio me indignó, pero después llegué a probarlo. El temperamento enérgico e intolerante del dueño lo había llevado a escoger una táctica que yo no creo hubiera decidido por mí mismo. Y sin embargo, como último recurso, parecía que esa era la única manera ante tan extrañas circunstancias. Según supe más adelante, cuando le dijeron al pobre escribiente que debían llevarle a las tumbas, él no ofreció la más mínima resistencia, sino que consintió, aunque a su pálida e inerte manera. Algunos indulgentes y curiosos transeúntes se unieron al grupo, y con uno de los agentes de policía a la cabeza llevando a Barle vi cogido del brazo, la silente procesión comenzó a desfilar en medio del ruido, del calor y del júbilo que las estruendosas vías públicas ofrecían a mediodía. El mismo día que recibí el aviso fui a las tumbas o hablando con propiedad a la cárcel. Busqué al oficial encargado y le expuse el motivo de mi visita, tras lo cual me informó de que el individuo que yo describía estaba dentro. Entonces le aseguré al funcionario que Barle vi era un hombre completamente honrado, con quien tenían que ser absolutamente clementes, a pesar de su inexplicable excentricidad. Conté todo lo que sabía y acabé sugiriendo que, en la medida de lo posible, fueran indulgentes durante su reclusión, hasta que se pudiera encontrar una salida menos drástica. Aunque en realidad no sabía cuál. De cualquier modo, si no había otra solución para este asunto, la casa de la beneficiencia debería aceptarlo. Supliqué entonces que me concedieran una entrevista. Como no tenía ningún cargo vergonzante y era una persona bastante sosegada e inofensiva en sus maneras, le permitieron andar libremente por toda la prisión y, en particular, por los patios interiores de hierba. Así que allí lo encontré, de pie, solo, en el más tranquilo de los patios, con la cara vuelta hacia un muro de gran altura, mientras alrededor, desde las estrechas rendijas de las ventanas de la prisión, creí ver los ojos de asesinos y ladrones acechándolo. —Barleby, yo lo conozco —dijo sin darse la vuelta— y no quiero contarle nada. —No fui yo quien lo trajo aquí, Barleby —dije profundamente afligido por la insinuación de su sospecha—. Este sitio no debería ser una deshonra para usted. No hay nada reprochable que implique su estancia aquí. Y ve, no es un lugar tan triste como se podría pensar. Mire, se ve el cielo y hay hierba. —Sé en dónde estoy —contestó— y ya no volvería a decir nada más. Así que lo dejé allí. Al entrar en el pasillo de nuevo me abordó un hombre con un delantal grandón y metido en carnes que, señalando toscamente con el pulgar por encima del hombro, dijo, —¿Es aquel amigo suyo? —Sí. —¿Y quiere morir de hambre? Si es eso lo que él quiere, deje que subsista con el rancho de la prisión y ya está. —¿Quién es usted? —pregunté sin saber qué hacer con esa persona de charla tan oficiosa en un lugar como aquel. —Soy el encargado de la comida. Los señores que tienen amigos aquí dentro me pagan para que les consiga a estos algo bueno de comer. —¿Es eso verdad? —dije volviéndome al carcelero. Este asintió. —Bueno, entonces —dije, dejando caer unas monedas de plata en las manos del despensero, pues así le llamaban—. Quiero que le preste una atención especial a mi amigo. Que tenga la mejor cena que le pueda conseguir. Y usted debe ser con él lo más educado posible. —Tiene intención de presentarme, ¿verdad? —dijo el despensero, mirándome con una expresión que parecía demostrar que estaba impaciente por tener una oportunidad de dar muestra de su clase. Como consideraba que iba a ser algo beneficioso para el escribiente, accedí, y mientras le preguntaba al despensero cómo se llamaba, me acerqué con él hasta Barleby. —Parleby, este es el señor Cattles. Verá cómo le resulta muy socorrido. —Su servidor, señor, su servidor —dijo el despensero, haciendo un humilde saludo tras su delantal. —Espero que se encuentre bien aquí. Tierras espaciosas, apartamentos frescos, señor. Espero que se quede con nosotros durante un tiempo. Intentaremos hacérselo agradable. Señor, ¿podemos la señora Cattles y yo disfrutar de su compañía a la hora de la cena en el cuarto privado de la señora Cattles? —Hoy preferiría no cenar —dijo Barleby mientras se apartaba. —Me sentaría mal. No estoy acostumbrado a cenar. Y dicho esto, se fue despacio a la otra parte del recinto, colocándose de cara al muro. —¿Cómo es posible? —dijo el despensero, dirigiéndose a mí con una mirada de sorpresa. —Es raro, ¿verdad? —Creo que está algo perturbado —dije con tristeza. —¿Perturbado? ¿Lo llamaría perturbado? Bueno, pues en realidad pensé que ese amigo suyo era un señor falsificador falsificador. Esos falsificadores siempre son pálidos y refinados. No puedo evitar compadecerlos. —No puedo evitarlo, señor. Conunció a Monroe Edwards. Añadió de manera conmovedora tras lo cual se cayó. Entonces, poniendo la mano en mi hombro de un modo lastimoso, susurró. —Murió de tisis en Sinsin. Así que no conocía a Monroe. No, dentro de mi círculo social nunca me he topado con un falsificador, pero no me puedo detener más tiempo. Cuide de mi amigo. No perderá nada por eso. Volveré a verlo. Unos días más tarde volví a conseguir permiso para pasar a las tumbas. Anduve por los pasillos en busca de Barleby, pero no lo encontré. —Le he visto salir de su celda no hace mucho —dijo un carcelero. Quizás se haya marchado a pasar un rato al patio. Así que me fui en esa dirección. —¿Está buscando al hombre silencioso? —dijo otro carcelero que pasaba a mi lado. —Está más adelante, durmiendo en el patio. No hace ni veinte minutos que lo he visto echado. El patio estaba totalmente tranquilo. Los prisioneros comunes no podían acceder allí. Los muros que lo rodeaban de un grosor increíble lo protegían de cualquier ruido que hubiera detrás. El carácter egipcio de la construcción me angustió por su oscuridad, pero una hierba suave y prisionera crecía bajo los pies. Aquello parecía el corazón de las eternas pirámides, en donde por algún extraño arte de magia, las semillas de césped que los pájaros habían dejado caer entre las grietas habían germinado. Acurrucado en la base del muro, con una postura extraña, las rodillas levantadas y echadas a un lado, la cabeza en contacto con las frías piedras, así me encontré al malogrado Barleby. Pero no se movía. Me paré. Después me acerqué a él, me agaché y vi que sus nublados ojos estaban abiertos. Salvo por eso parecía estar durmiendo profundamente. Algo me impulsó a tocarlo. Sentí su mano y un estremecimiento, como una especie de hormigueo. Me subió por el brazo y me bajó por la espalda hasta los pies. La cara redonda del despensero me observaba ahora con detenimiento. Su cena está lista. ¿Tampoco va a cenar hoy? ¿Acaso vive sin comer? Vive sin comer, dije. Y le cerré los ojos. Oiga, está dormido, ¿verdad? Con los reyes y consejeros murmuré. Podría parecer innecesario continuar con esta historia. La imaginación satisfará rápidamente la exigua descripción del sepelio del pobre Barleby. Pero antes de despedirme del lector, permítame decir que si este breve relato les ha interesado lo suficiente como para despertar su curiosidad en cuanto a quién era Barleby y qué tipo de vida había tenido antes de que el narrador, aquí presente, hiciera su presentación, sólo puedo responder que comparto totalmente esa curiosidad, pero que soy completamente incapaz de satisfacerla. Sin embargo, no sé si desvelar ahora un pequeño rumor que llegó a mis oídos unos meses después del deceso del escribiente. En qué se basa es algo que no podría asegurar nunca, y por lo tanto, cuán de verdad tiene es algo que ahora no puedo decir. Pero, puesto que esta imprecisa reseña no ha dejado de tener para mí un cierto interés, extraño y sugestivo aunque triste, también puede resultar interesante para otros, y por eso haré una breve mención. El rumor era el siguiente. Barleby había trabajado como subalternos en la sección de cartas no reclamadas de la oficina de correos de Washington, de la que lo habían despedido de repente por un cambio en la administración. Cuando pienso en este rumor no puedo expresar de forma adecuada los sentimientos que me atenazan. ¿Cartas no reclamadas? ¿No les suena eso a cadáveres? Imaginen un hombre que por naturaleza y por desgracia es proclive a una exangüe desesperanza. Veamos, ¿existe otro trabajo más adecuado para acrecentar esta desesperanza que el de manipular continuamente esas cartas no reclamadas y clasificarlas para destruirlas en las llamas? Porque las queman a montones cada año. Algunas veces entre el papel doblado el pálido empleado encuentra un anillo. El dedo al que iba dirigido quizá esté descomponiéndose ya en su tumba. O un billete enviado con la más diligente de las caridades. Aquel a quien iba a aliviar ya ha dejado de comer y no volverá a tener hambre. El perdón para aquellos que murieron de desesperación. La ilusión para quienes sucumbieron por falta de confianza. Buenas nuevas para los que asfixiados por las continuas calamidades fallecieron ya. Portadoras de mensajes de vida, estas cartas se precipitan a la muerte. ¡Ay, Barlevi! ¡Ay, la humanidad!